Música 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 Si hubieras empezado por ahí, hoy estaré muy lejos de aquí No me quites el tiempo con todos tus cuentos, si quieres otro amor Si hubieras empezado por ahí, hoy estaré muy lejos de aquí No me quites el tiempo con todos tus cuentos, si quieres otro amor Si hubieras empezado por ahí, hoy estaré muy lejos de aquí No me quites el tiempo con todos tus cuentos, si quieres otro amor Si hubieras empezado por ahí, hoy estaré muy lejos de aquí